Yo estoy buscando pokémones y estoy desesperado, un tarado. No, menos mal, hoy muy bien, hoy el Twitter de Casa Rosada diciendo guarda con buscar pokémones porque te puedes llevar puesto un camión buscando el Pokémon GO. Hay un Pokémon acá en el estudio, un Pokémon GO. ¿Usted sabía? ¿Usted buscó pokémones hoy? ¿Eh? No, no, no busqué. ¿Sabe cómo es? Sí, sé, pero no, no, no busco pokémones. Hay un Pokémon acá, mirá, por acá, ¿ves? Pero impresionante, ¿ves? 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 ¿Cómo está? ¿Ves? ¿Ves? El turro está ahí, mirá. Estoy buscando pokémones, un desastre. ¿Usted sabe buscar pokémones? Un tarado, mirá. Y la enana le figura un Pokémon también acá, señores. Bueno, vamos a ver. Ahora, no voy a decir pobre porque me va a atacar todos los fanáticos de Pokémon. Hay que andar por la calle así, andás así, te chorea el teléfono, olvidate. Señores, vamos a presentar el excelentísimo jurado de este Bailando 2016. Tenemos varios pokémones en el estudio. Mirá, ahí está nuestro director, Alejandro Ripoll, siempre con las nuevas tecnologías, buscando pokémones. ¿Por qué no hace poco en las cámaras, Ripoll, en vez de buscar pokémones? Señores, vamos a presentar. Señores, vamos a presentar.